¿Qué es el caso de Ricardo Alarcón? 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 Y exijan que ellos pidan restringir el radio de viaje donde pueden operar los diplomáticos castristas. Haciendo eso se puede cortar el apoyo moral que ellos le puedan dar. Let me get this clear. At some point the radius for diplomats, Cuban diplomats, had been 25 miles. En un momento el radio donde podían operar era 25 millas. I thought it had been lifted. Has it or not? ¿Se había levantado o no? They have unrestricted travel within 25 miles. Tienen viajes sin restricciones en un radio de 25 millas. Para salir fuera de ese círculo tienen que pedir permiso. Y en este gran país de nosotros el viajar para estos diplomáticos es un privilegio y no un derecho. Si eres un oficial cubano sobre todo aquellos que están operando clandestinamente en la sección de intereses. Y para recontar esto todo lo que toma es una llamada a sus oficiales electorales, a los congresistas de su distrito y exijan que esos cinco se mantengan aislados de la sección de intereses. Obviamente tienen un buen reporte porque ellos tienen una comunicación muy buena porque a lo pronto que la Corte Suprema hizo su decisión, cuando Cuba respondió, en ese lanzamiento de presencia fue una cita de Gerardo Hernández. En tan pronto reaccionó Cuba a la decisión de la Corte, había una cita de Gerardo, el que está cumpliendo una cadena perpetua doble, que ahí lo tenemos en pantalla en la izquierda, en la... en la... en la presencia de presencia. So obviously they are in contact through perhaps the diplomats or telephone to Cuba. Can they have long-distance calls to Cuba? Las llamadas son un asunto distinto. Es como una especie de línea directa que ellos tienen de vida. Ah no, la línea de vida de ellos es las visitas de los espías que fungen como diplomáticos de la sección de intereses. Y el propósito de las visitas es continuar alimentando esta esperanza. What do you think like the next step would be? Because obviously even we just heard it on Cuban television, a door has closed. Yesterday they had in that same program the director of the campaign to free the five, saying they will not stop and that they will be free. But actually what else...